Es aquí en el rancho del Eucalipto, 16 de septiembre del 2023. Aquí vemos como antes eran áreas bien desnudas, completamente desnudas y ya se va mejorando la cobertura basal de Zacates. Aquí hay popotillo, navajita, aquí se ve el navajita. Ahí está el Boteluga Gracilis, navajita se ve punta blanca, gigante, popotillo plateado. En las partes son muy más húmedas pero se va regenerando. Ahí se observa esas partes más pelonas pero poco a poco se va empezando a regenerar. Aquí hay una comunidad de Pánico Noctusum. Si se fijan aquí está el Pánico Noctusum espigado con dos pulgadas de agua que les han llovido. Ahí se ve la espiga del Pánico Noctusum. Y reproduciéndose por el descanso largo que se está dando. Aquí se observa estos macoyos de navajita, Pánico Noctusum. Navajita, Pánico Noctusum. Y muy importante el Punta Blanca. El Punta Blanca es una especie indicadora de buen manejo. Vean cómo se ve la espiga. Y es una hoja con una alta proporción de hojas parecida al Pánico Noctusum. Ahí se ve. Entonces, pues es muy buena seña ver estas especies recuperándose por el alto impacto animal y los descansos largos. Rancho Leucalipto a 16 de septiembre del 2023.